Hola, padres y estudiantes dragones de Davis. Mi nombre es Ana María Hanna y soy una de las maestras bilingües del super equipo de quinto grado. Les voy a dar algunos antecedentes sobre mi vida. Me recibí en la Universidad de Santa María en San Antonio, Texas, con un bachillerato en educación primaria. También asistí a Nuestra Señora de los Lagos Universidad, donde recibí un aval en educación bilingüe. He sido maestra durante 19 años y durante ese tiempo he dado clases en tercero, cuarto y quinto grado. También fui especialista de instrucción. Fui elegida como maestra del año en dos diferentes distritos. También desempeñé como líder de equipo y el año pasado serví en el club de ajedrez de UIL. ¿Qué pienso sobre la educación? Mi creencia es que todos los niños son únicos y especiales y deben de tener un ambiente educativo y estimulante donde puedan crecer física, mental, emocional y socialmente. Es mi deseo crear esta atmósfera donde los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial. Proporcionaré un ambiente seguro donde los estudiantes se sientan seguros y estén dispuestos a correr riesgos para compartir ideas y ser exitosos. Un dato curioso sobre mí es que tengo una perrita salchicha que se llama Fiorella. Espero conocerlos de forma virtual muy pronto, pero ojalá y todo mejore para que podamos estar juntos cara a cara en nuestro salón como un equipo. Espero verlos pronto. Ya sé que los quiero mucho y nos estaremos hablando próximamente. Adiós.